Hago este vídeo para comentar un poco la polémica que ha suscitado el certamen de Tuna, ¿no? Bueno, quería decir que el que tuvo la feliz idea de hacerlo fui yo, Fernando Ramos González. Digamos, este machacamiento, aquí me han como que van a puñar, ¿sabes? Digo, ¿por qué coño será? Ah, será porque soy el hijo del concejal y ya eso parece ser que me ha traído únicamente nada más que problema. Entre octubre y noviembre del año 2015, cuando participé en un certamen de Tuna en Colmenar Viejo, que es un pueblecito de Madrid con unos 8.000 habitantes o así, y vi lo que le gustó a la gente macho. Y digo, joder, macho, es que este pueblo... Luego me informé y digo, es que tiene 8.000 habitantes nada más y la gente le ha encantado, se lo ha pasado de puta madre. ¿Por qué no puede ser que en Ceuta, que tiene casi 11 veces esa población, no pueda haber algo semejante, no? Bueno, voy a intentar barajarlo, ¿no? Y claro, pues ya a partir de ahí estuve mirando, se lo conté a mi padre, la verdad. No se lo voy a contar Perico el de los Palotes, se lo voy a mantener en secreto. Si lo tengo ahí y es concejal de festejo, pues, oye, papá, mira, ¿qué te parece si organizo esto, tal? Bueno, sí, bueno, tú móntalo, tal. Y me pasó el nombre de un hombre, ¿no? Me pasó, me dijo, mira tú, móntalo con este señor y a ver qué tal. Y bueno, yo me inflé de hacer cuentas, de hacer números, tal. Siempre con la única intención de que la gente de Ceuta se lo pasara bien. Yo no pretendo venir a pasármelo bien a costa de nadie, ni gorronear, ni gañotear, tal. Mira, un fin de semana, y además decía uno, es que le vas a pagar las vacaciones a tus amigos. Mira, los que están, porque yo estoy en la tuna, obviamente, ¿no? Los que están en mi tuna, obviamente, son mis amigos. Y realmente, pues sí, pues pasaría un fin de semana en Ceuta. Pero es que hay un montón de gente que yo no sé quién coño son. Yo los he contactado, he visto que tenían buenas referencias, he visto que tenían cierta relevancia, y los he contactado por las redes sociales. La tuna de no sé dónde, de no sé cuánto. Hola, buenas, ¿estarí interesado en participar en un tema de tuna? Sí, tal, vale, pues, vale. Pero yo ni sé quién coño son, ni tengo ni idea. Y realmente me estáis acusando de que yo quiera invitar a mis amigos de gañote. Además, si dijeras, lo estás invitando a Miami y tal, pero que Ceuta tampoco. A ver, que Ceuta tiene un destino turístico bueno, relativamente interesante. Pero si me quisiera ir de viaje con mi amigo de la tuna, me iría fuera de España.